Ya estamos en el One World Trade Center Después de haber ido a la trata de libertad Y a la isla de Elis Y aquí estamos viendo pues Los huecos que quedaron Del atentado de las Torres Gemelas Aquí están los nombres de las personas que fallecieron En esta ocasión En 2001 Ahí está Yo todas las llegue a conocer una vez en el viaje que hice Hace muchos años yo las llegue a conocer Este edificio si estaban Estos Estos quedaron Pero estos de ahí son nuevos Estos no estaban Estos son nuevos Son después de las Torres Gemelas Aquí fue señores Aquí fue Y este es el otro hueco De la otra Torre Gemela Ya también con los nombres de los fallecidos Ya quedó así como un memorial precisamente De los atentados de las Torres Gemelas Quedará ya Quedará ya para la Posteridad Así está Ahí están Y este es el que quedó en su lugar Por eso se llama One World Trade Center One World Trade Center Es uno Esta estructura nueva Se llama Oculo Esta prácticamente Esta prácticamente aquí en costado de los Huecos De las Torres Gemelas Y me parece Que es la entrada One World Trade Center Creo La verdad no sé Ahorita la pena lo vamos a investigar Pero Ahí está Está muy padre Un saludo 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 ¡Suscríbete! 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 La Gran Central Station Gran Central Station Ay perdón por esos movimientos pero les digo que la camarita de video que tenía se tronó como jote y ahora estoy grabando en la de fotos creo que sale muchísimo mejor el video nada más que si no estoy acostumbrado a usar esta pues ya me tendría que acostumbrar porque ya no hay otra entonces ahí estamos entonces esta es la Gran Central Station perfecto si les queda duda donde estamos la bandera de Estados Unidos vamos 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 ya estamos en el puente de Brooklyn señores vamos caminando mira mira que belleza ahí están todos los edificios maravillosos ahí están ahí están miren la estructura de piedra el otro puente ahí y aquí pues es pura madera y los carros ahí se puede ver se puede ver vamos a cruzar un poquito más allá a ver que tal pero aquí estamos ahora si esta es la toma clásica señores de la estructura de piedra de la estructura de piedra del puente de Brooklyn y los rascacielos ahí está el río Hudson el río Hudson Brooklyn ahí está el otro la otra estructura de piedra que sostiene este puente si ya llegamos hasta acá señores valió la pena ahí está la prueba eh muchos saludos a todos en México de Incubes no 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 no